Freedom te trae la nueva Tuning 125, la moto con la que tendrás cero clavos para recortar tus gastos. Descubre algunas de sus mejores características. Transmisión mecánica de 5 velocidades, arranque eléctrico y de pedal, suspensión delantera de horquillas telescópicas hidráulicas, económico motor 125 que hace hasta 150 kilómetros por galón. Llévatela a un increíble precio de introducción de 6.999 y a 27 cuotas sin intereses. Encuéntrala en agencias Freedom o distribuidores autorizados en todo el país.